Hoy en Encuentro Latino queremos contarles sobre Pana, una nueva aplicación que está creando una experiencia de primera clase para latinos que viven en los Estados Unidos, facilitándoles el envío de dinero libre de comisiones a personas en la República Dominicana y a otros países. Para darnos todos los detalles de esta revolucionaria aplicación, se encuentra con nosotros de manera virtual nuestro gran amigo Jean Piero Núñez del Risco, cofundador de Pana. Bienvenido hermano Piero a tu programa Encuentro Latino. Ángel querido, muchas gracias por tenerme aquí. Yo la verdad que un placer estar con todos ustedes y los que nos escuchan, pero la verdad que como tú bien sabes, para mí es un placer especial compartir contigo específicamente por la amistad que nos une. Piero, primeramente queremos felicitarte por la creación de esta nueva aplicación. Iniciaron hace solo un año, en el 2021 pasado, y realmente están creando, como mencionamos en la introducción, una experiencia de primera clase para muchos latinos que desean poder enviar dinero a sus familiares en su país de origen, libre de comisiones. Antes de que nos cuentes sobre esta aplicación de Pana, yo quiero que le des una idea a nuestros televidentes de Encuentro Latino de quién eres, tu trayectoria de trabajo y cómo llegas a este punto de tu vida como cofundador de esta aplicación que definitivamente cambia la manera de cómo enviamos nuestro dinero a otros países. Cuéntanos un poco sobre ti Piero. Claro que sí. Mira, Ángel, yo hasta hace casi, bueno, un año, era el head o vicepresidente de Banca Digital para Caribe, Centroamérica y Uruguay de Scotiabank. Desde ahí yo lideraba el equipo que fabricaba la banca en línea para esos 2 millones de clientes en esos 11 países. Anteriormente a eso tuve también otra fintech, fui fundador de una primera fintech en República Dominicana y trabajé como ejecutivo en el Grupo Universal, en los fondos de inversión del Grupo Universal, en la Aseguradora Universal, pero también en el Banco Popular. Ahí hice básicamente pues la primera parte de mi carrera, en cierta forma. Entonces, así con ese contexto, como paso a Estados Unidos, nos mudamos a Estados Unidos y un día, Ángel, empezamos a ver las vicisitudes que significaba ser non US citizens, no ser americano. En ese momento yo no tenía un social security y abrir una cuenta bancaria era muy difícil, era muy complicado, lo es todavía. Y también mandar dinero. Estamos en el 2022 y sigue siendo costoso, complicado. Entonces, era tiempo de cambiar esa realidad para nosotros, no solo los dominicanos, sino los 60 millones de latinos que vivimos en Estados Unidos. Excelente. Vamos entonces a entrar en materia. Es bueno aclarar que Pana no es un banco. ¿Cómo les llega la idea de crear esta aplicación Pana? Que mencionaste un poquito sobre eso. ¿Y cuál es realmente su misión? Claro que sí. Mira, Pana es una aplicación bancaria que ofrece el producto o básicamente lo que puedes hacer con Pana es abrir una cuenta bancaria, un checking account, una cuenta bancaria en Estados Unidos con solo tu pasaporte o tu social security number. Puedes enviar remesas a más de 80 países gratis hasta 300 dólares y a partir de ahí un flat fee de 9.99. Es decir, muy competitivo, pero es una es la manera más fácil también de mandar mandarnos dinero entre uno y otro. Pana se puede conectar con Cell, se puede conectar con Venmo, con Cash App o con lo que quieras o con tu cuenta bancaria existente en los Estados Unidos, si fuera el caso. Es decir que las personas pueden abrir una cuenta nueva a través de esta aplicación o pueden usar su cuenta bancaria actual. Claro que sí. Pueden conectar su cuenta existente, pero también pueden abrir la cuenta de Pana, que obviamente es el atractivo principal. Tener una tarjeta Visa Débito, te llega a tu casa a los dos o tres días después de que la solicitas, te llega a tu casa una tarjeta Visa Débito Internacional, cero comisiones escondidas, cero como le llaman Hidden fees o comisiones onerosas. Puedes abrir tu cuenta bancaria, recibir tu tarjeta Visa Débito y está asegurado por el FBIC hasta 250 mil dólares. Excelente. Para los dominicanos que te están mirando en este momento, ellos pueden enviar dinero a más de 80 países y por supuesto a la República Dominicana también, ¿cierto? Sí, y mira que lo interesante, Ángel. Vamos a cómo funciona Pana. Abriste tu cuenta, ¿ok? Perfecto. Descargué la aplicación de Pana, la bajé, abrí mi cuenta en minutos, ¿ok? Tengo mi cuenta abierta, ya me llega en unos días mi tarjeta de débito física, pero ya tengo una tarjeta virtual que puedo conectar con Apple Wallet o Google Pay y ya puedo pagar en establecimientos. Puedo cargarle dinero por Excel, por Venmo, por como quiera, pero también puedo ir a establecimientos como Walgreens, Walmart y demás a ponerle dinero en efectivo a mi tarjeta. Y por ejemplo, le cargué 300 dólares a Ángel. Yo puedo mandar 200 dólares, por ejemplo, a Dominicana y cuando voy a mandar dinero, me pide elegir depósito a cuenta, Banco Popular, Banco Mechere, Banco de Reserva, los bancos dominicanos y pongo el número de cuentas y listo. En menos de media hora mi dinero está en la cuenta bancaria de la persona a quien le estoy mandando en República Dominicana. Pero si no lo quiero mandar en depósito a cuenta, lo quiero mandar por Caribe Express, como mucha gente manda, también puedo elegirlo. En el app yo elijo Cash Pickup o recogida de dinero y la persona puede ir a un diferente establecimiento a recogerla o Cash Delivery. Óyeme bien, Ángel, yo puedo desde Nueva York a Salcedo, a la puerta de mi tía, mandarle 200 dólares sin comisiones. Yo mando 200, ella recibe 200 en efectivo en la puerta de su casa. ¡Excelente! ¡Wow! Esto es bien fácil, ¿eh? Totalmente. La verdad es que era tiempo ya de que revolucionáramos el tema, de que simplificáramos, de que elimináramos las comisiones que no tienen sentido y de que lo hiciéramos fácil. Para nosotros los dominicanos, los demás latinos que vivimos en Estados Unidos, abrir una cuenta con tu pasaporte solamente si acabas de llegar. Si ya tienes tiempo acá, puedes en la aplicación, puedes hacer tu sociedad, tú haces tu tanda, porque te permite crear grupos dentro de la aplicación para tú poder mandarte dinero entre grupos. ¿Ok? Y eso nos permite hacer la sociedad, la tanda o la rosca, como algunos le llamamos, y mandar dinero internacionalmente. Si las personas desean enviar 300 dólares en la aplicación de Pana, tengo entendido que el envío es gratis. Pero si desean enviar más de 300, ¿cuál es el costo? El costo es 9.99, que si lo piensas, sigue siendo muchísimo más competitivo que la competencia. Porque, por ejemplo, mandas hoy en día 1.000 dólares con un servicio de competencia, fácil que te cobran 17 dólares. Es más, la competencia principal, uno de los nombres más famosos en la industria, por mandar 200 dólares, te cobra un 6%. Te cobra 12 dólares. Imagínate que nosotros hasta 300 es gratis y de 300 en adelante, o la segunda transacción, porque es una por mes hasta 300 es gratis. Y la segunda transacción o una transacción mayor a 300 dólares sin importar el monto, pues solo paga 9.99. Muy bien. La aplicación de Pana es gratis. ¿Cómo y de dónde se puede bajar esta aplicación? Por Google Play y Apple Store. Pueden descargar Pana, ponen Pana Bank, Pana Banking entre nosotros. Les va a dar de diferentes formas. Descarga la aplicación y, Ángel, en cuestión de segundos o minutos, ya puedes tener tu cuenta bancaria abierta. Una cuenta que no tiene mínimo, no tiene comisiones, no tiene monthly fee o mensualidad. Y puedes empezar a utilizarla desde inmediato. Y bueno, decirle, Piero, a nuestro televidente que existen muchas aplicaciones que descargamos en nuestros celulares y que esta aplicación específica de Pana es totalmente segura, ya que tiene que ver con envíos de dinero. Claro que sí. Y como te decía, lo reitero. Cuando abres tu cuenta y pones tu dinero, está asegurado por el FDIC Insure, está FDIC Insure, asegurado por el FDIC, que hasta 250 mil dólares, tu dinero está asegurado. El dinero como tal está obviamente en el sistema financiero formal, en el sistema bancario. Nosotros contamos con un banco de respaldo detrás de nosotros, se llama el Piermont Bank, que es un banco federal. Y tenemos Visa, como tú bien sabes, la red de Visa. Obviamente nuestra tarjeta de débito es Visa. Y así que, como tú bien dices, todo de principio a fin, desde que depositas hasta que envías, es totalmente seguro. Excelente. Jean Piero Núñez del Risco, mi amigo querido. Felicidades una vez más por la creación de esta importante aplicación de Pana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer estar aquí. Espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Si usted desea más información sobre la aplicación de Pana, usted puede visitar su página web o visitar sus páginas en las redes sociales, utilizando la información que aparece en la pantalla. Ahora nos vamos a una pequeña pausa. Quédese con nosotros. Que mucho más en Encuentro Latino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ addiction! ¡Suscríbete al canal! Gracias.